Hay cuatro policías que están detenidos, tres están acusados de abuso de autoridad y a uno le imputaron el homicidio. Y de averiguaciones legales que he hecho con el profesional que los patrocina o que los defiende, realmente no existe ninguna prueba. No hay resultado del guante de parafina, no se le tomó la prueba de parafina, ni a los policías, ni al que estuvo detenido, ni al que falleció. O sea, no hay ningún resultado de las pericias, no hay resultado de la pericia balística. Y cómo el juez puede tener detenido a cuatro policías que son los que defienden la justicia. Y el delincuente está libre, está en libertad. Son delincuentes con antecedentes generosos. A eso es a lo que voy y todo el mundo está sabiendo la cantidad de antecedentes que tienen estos muchachos. Estos no son Papá Noel que andan regalando pan dulce. O sea, cuando la policía fue a hacer el procedimiento, ellos le tiraron con rosca de pascua, ni con pan dulce, ni nada. Y perdonen la presión. Ellos cuando fueron a hacer el procedimiento por una denuncia, fueron recibidos con piedra, con palo. La detención del chueco es el policía fue agredido con piedra y con palo. O sea que no, 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 no. No es que el policía tiró porque quiso tirar. El policía se tiene que defender. ¿Con qué se va a defender? ¿Le va a pedir, le va a rezar al Padre Nuestro? ¿Un Ave María le va a rezar? Eso es un delincuente, delincuente. Y todos están sabiendo. El mismísimo juez está sabiendo. Entonces, el juez es el que tiene que tomar la determinación. Los policías no se van a profugar. Tienen la familia acá, tienen el trabajo acá, están destinados acá. De última, que le dicte la prisión domiciliaria, pero que pasen las fiestas con su familia. ¿Cómo el delincuente va a estar en la calle y los policías van a estar presos? Este es el mundo al revés. El caso de la víctima fatal le habría sido el autor, el primer puntazo al conocido bombero de Dos Santos. Pero si todos estamos sabiendo. Estuvo detenido. Por ser menor le restituyeron a los familiares. Él fue el primero que le dio la estocada, la estocada mortal a Dos Santos al bombero. Él fue el primero que le dio. Todo el mundo sabe. Era menor de edad y fue restituido a los familiares. O sea que no es que tiene una causa. Tiene varias causas. El hermano que fue detenido también muchas causas tiene. Pero todos estamos sabiendo. Es solo cuestión de ir al juzgado, de revisar los antecedentes judiciales o penales que tienen estos muchachos. 11 causas tendría el checo. Y sí. En cuanto al tratamiento de los medios, ¿cuál es la opinión? Yo creo que los medios locales recién ahora le están dando la importancia que se merece. Porque es injusto que estén los policías detenidos. Vuelvo a reiterar. Es injusto que estén los policías detenidos. Los policías son los que tienen que estar en libertad cuidándonos a nosotros. Si yo hago una llamada porque me están entrando a mi casa o porque están violando a mi hija. Y pido disculpas a la población. Pero tenemos que ponernos la camiseta de la seguridad. Esto es un caso de inseguridad. El juzgado que tiene que impartir justicia no imparte justicia. Ese es el problema. Marcaba recién la particularidad de las redes locales. Hubo un cerrojo de información hasta la jornada de ayer donde se pudo informar algo. Los medios provinciales han informado por su parte. Pero está bien. Pero que los medios provinciales se tomen el trabajo también de agarrar y de informar la realidad. ¿Hay parte de un enojo también? Por supuesto que son imparciales. Están siendo imparciales. Yo le pido perdón a la señora, a la madre del fallecido. Porque yo también perdí mi madre y mi padre. Yo no tengo... Me crié sin mamá y sin papá. Yo le pido perdón. Pero yo tengo hijos. Mis hijos no son delincuentes. Yo tengo un hijo que es oficial de servicio penitenciario. Tengo una hija que está en el servicio penitenciario federal. O sea, son personas de bien. Yo le pido disculpas a la señora. Pero si ella le hubiese dado una buena educación a los chicos, los chicos no iban a andar eligiendo. Sacando buenos vecinos del barrio La Cantera. Es un lugar muy complicado donde se habla de tráfico de drogas, de armas, de disturbios. Bueno, efectivamente, la policía, la gendarmería sabe las cosas que están aconteciendo. Hay muy buenos vecinos. Yo rescato que hay muy buenos vecinos porque he transitado a la calle del barrio La Cantera. Conozco desde la primera vertiente hasta la última vertiente. Conozco a mucha gente, gente muy buena, trabajadora, que se pone la camiseta y sale a trabajar a la mañana. Esa gente tiene miedo. No quiere hablar porque tiene miedo. No quiere hablar de las bandas que están enfrentadas por el... Peleando la territorialidad. Se pelean por el territorio. ¿Qué pasa si la justicia investiga y resulta que ese fue un enfrentamiento entre las dos bandas? ¿Qué pasa? Si el resultado es... Mientras tanto los policiales están detenidos hasta que la justicia se inmea e investiga. Nosotros no se investigan bien. Por ahí los medios nosotros no tenemos la posibilidad acá en la postre. Porque la justicia, el juez o la fiscal no es muy adicta a hablar con los medios. Y por ahí nosotros tenemos que esperar hasta el último momento la información. Por eso muchas veces no estamos opinando ni diciendo lo que está pasando. Porque no tenemos información de primera mano. El caso de ustedes, de hecho, bienvenido sea que pueden hablar y tocar la otra campana. Porque siempre escuchamos una campana sola. Pero es que en el juzgado no te atienden. Estuve hace 10 minutos, estuve con la doctora Espinosa, que es la que le patrocina a los policías detenidos. Este... Me dicen, yo presenté el escrito. No hay prueba, no hay resultado de balística, no hay prueba de parafina, no hay nada. Y los policías siguen detenidos. Bueno, perderse la prueba de parafina es súper beneficiado para la causa, ¿no? Sí, bueno, pero a esta altura del partido, si ya no se hizo la prueba de parafina, con el tiempo que pasó, ese va a dar resultado negativo. ¿Y cuál es el tema de seguir ahora adelante? Mire, yo quería reunirme con varias personas que estábamos preocupadas por el tema de la seguridad. De la seguridad. Esto hizo como posible que estalle para que la preocupación sea mucho más profunda. Hay un foro de seguridad. Acá justamente yo le invité el presidente del foro de seguridad de la institucional primera. Hay gente que sabe lo que pasó, hay gente que tiene filmaciones de lo que pasó, pero tiene miedo. Tiene miedo de aportar eso hasta la justicia porque sabe que la justicia es lenta, sabe que la justicia no da, entre comillas, no da bolilla. Ese es el problema. ¿Por qué piensas que la justicia hace esto? ¿Con qué objetivo? Yo no sé, yo creo que dilatar el tiempo, esperar que se cambien las aguas, que sea, no sé lo que el juez, es el juez el que tiene que salir a la cara. Bien. Otros de los casos de inseguridad, usted fue víctima también de casos de inseguridad por alguna de estas personas involucradas en este hecho. Exactamente, sí. Yo ahora unos tres años atrás, estaba durmiendo el domingo, amanezco, a las cinco de la mañana, mi señora me despierta y dice, mira, hay una persona adentro de la casa. Me levanto, ya cuando me levanto, manoteo, voy a decirlo, tengo armas, tengo armas. Cuando manoteo la mesita de luz, encuentro que ya no estaba ni el teléfono en la mesita de luz. Entonces voy a la cocina, los tipos me desvalijaron la casa, plata, chequera, todo lo que sea posible me robaron. Hice la denuncia, llamo al policía, fueron, hicieron todo lo que tenían que hacer. Cuando vengo, reconozco, o sea que en mi trabajo tengo empleados que son de ahí de la cantera. Me dicen, no, yo voy a averiguar. Llamaron fulano, fulano, no, esa noche a las cinco, hasta madrugada, robamos una garrafa, el dueño nos pescó. Vine e hice la ampliación de denuncias. Hoy, hace tres años, nadie me llamó, nadie me comunicó. Vine al juzgado, me dice, no, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no se le encontró. Le digo, pero fulano, es fulano. No, dice, pero eso ya le largamos porque eran menores. Era exactamente lo que dice acá Barceló. Era así. Era la misma familia. La misma familia, todo lo que sea involucrado a esa zona. Pero es como dice Barceló. Hay gente buena en esa zona, hay gente que no quiere comprometerse. Y entonces pasa por alto. Y la justicia mira para otro lado. Así de una vez. Cuando yo traje todas las pruebas al juzgado, me trató de mal un empleado, no sé quién es. Llamé para hablar con la fiscal. La fiscal también me trató mal. O sea que la justicia está en apóstoles muy cuestionadas. Esa es la verdad. ¿Y el tema de la inseguridad preocupa? La inseguridad, la inseguridad justamente nosotros en esto hablábamos con Barceló por una cuestión de amistad que tenemos. Bueno, y dijimos, algo hay que hacer porque no se puede. O estamos del lado de la delincuencia o estamos con la justicia. Entonces hay que poner una barrera entre la justicia y la delincuencia. A mí me gusta vivir en la justicia. Ahora, al que le gusta vivir en la delincuencia, bueno, que se busquen en dónde vivir. Te vuelvo a decir, yo tengo armas, quizá él se vaya a armar porque seguro que sí.